Bueno, se sucedieron una serie de atentados a líneas eléctricas, empezaron los sucesos a partir de las 18 de la tarde y estuvieron hasta las 10 de la noche sacando de sistema unas 15 ciudades, 14 en el interior y vastos sectores del oeste de Neuquén capital. También sacaron de servicio algunos yacimientos. Esto se produjo a partir de atentados físicos a través del voleo de líneas, se denomina el voleo de líneas, elementos que se tiran en las líneas, son cadenas con tanzas donde directamente se genera un arco entre la fase y sacan de sistema las líneas y después a través de sacarle de operación líneas a través de los centros operativos que tenemos de distribución en la provincia. ¿Tiene algún indicio de la causa de este sabotaje? Bueno, en realidad esto se está dando dentro del marco de reclamos que hay en el ente provincial de energía, el reclamo salarial que en realidad atrás de esto subyace una interna feroz sindical y política que hay en la CTA y en ATE, en el cual están involucrados dirigentes locales y dirigentes a nivel nacional. Hay una interna política entre el partido que ha constituido, que tiene origen sindical, que es el partido del UNE, la Unión de los Neuquinos, que tiene que ver, no es cierto, si se insertaba o no se sentaba en Unión Popular y que por otro lado eso fue trasladado a una interna sindical porque una de esas facciones responde a la Junta Interna de la empresa que es apoyada por dirigentes nacionales, en el caso de Julio Fuentes y Michelli a nivel nacional y por el otro lado los dirigentes locales de ATE y la CTA, esa lucha fue llevada dentro de la empresa LEPEN en momentos en que estaban abiertas las mesas salariales. Pero de hecho ha sido una excusa porque, le digo, LEPEN tiene los principales o los mayores sueldos dentro del Estado, el sueldo promedio de un empleo LEPEN, si uno toma la masa y lo vive por la cantidad de empleo, está en 10.800 pesos. Por lo tanto usted podrá ver que es una cifra alta, lo que generalmente está habituado a manejarse dentro de lo que es el ámbito público y estatal, y se estaban cerrando acuerdos con porcentajes de alrededor del 20-25% de aumento para el año que viene, una curva que venimos acompañando desde hace 4 años para atrás, y de golpe empieza una escalada de pedidos de las distintas facciones, indudablemente ninguna facción quiere que la otra cierre con el gobierno, y llegamos a una escalada de pedidos de aumentos salariales que rondan el 45%. Las medidas que estamos tomando son dos, una nos hemos presentado como querellantes para que actúe la justicia, de hecho hay un grave accidente en uno de esos boletos, se accidentó un empleado de LEPEN, y por otro lado, estamos tomando todas las medidas precautorias para que ya lo veníamos haciendo, por eso es que pudimos reponer rápidamente la energía en la provincia, con cuadrillas y guardias preparadas, ¿no es cierto?, para que cuando se producen estos ataques, lo que pasa que a veces si los ataques pueden llegar a ser producidos desde los sistemas de operación de LEPEN, es difícil poder detectarlo porque no quedan centralizadas o no quedan detectadas las fallas y lleva un poco más de tiempo.